¿Qué tal? Les saluda Carlos. Vamos a realizar el análisis de algunos instrumentos financieros para buscar algunas oportunidades para esta semana. Los índices, el DAO y el S&P 500 se han entendido en estos niveles de la corrección bajista, mientras que el Nasdaq ha continuado revisitar los mínimos. Recordemos que esta es una semana corta de trading, ya que tenemos el Día de Acción de Gracias esta semana, por lo que vamos a estar muy atentos tanto al S&P 500 como al DAO. Si revisitan estos niveles y tenemos una reversa con poco volumen, eso sería una señal de confirmación de esta compra que vimos aquí con gran volumen y nos daría una entrada o una confirmación con una mayor probabilidad de éxito para el famoso rally navideño. En cuanto al petróleo crudo, ya estamos viendo señales de fin de ciclo, ya lo habíamos dicho con este gran volumen y esta extensión del movimiento, aquí se detuvo precisamente y ahora estamos viendo estas velas con volumen considerable en la gráfica de 4 horas. Esta semana tenemos inventarios de petróleo crudo y ahí podríamos tener ya sea una última sacudida o una señal de fuerza para una entrada para una corrección, que por supuesto sincronizaríamos con una gráfica de una hora. En cuanto a las divisas, aquí podemos ver que el euro ha tenido un movimiento alcista durante las últimas sesiones. En casi todas las divisas se ve ese movimiento alcista, por lo que podemos hablar de un movimiento bajista en el dólar americano. Lo vemos aquí en el dólar australiano, menos en la libra esterlina. La libra esterlina continúa muy débil por los problemas del Brexit, pero en casi todas las divisas podemos ver en el japonés también con un movimiento alcista y el dólar de Nueva Zelanda y también el franco suizo. Si nos damos a los pares de Forex, por supuesto que tenemos la misma gráfica, nada más sin volumen. Aquí la libra esterlina es la única que no ha ganado terreno con respecto al dólar americano. Este es un movimiento correctivo, se ve, del dólar americano y ahí lleva tres días. Solamente los movimientos correctivos pueden ser de tres a cinco días. También estaremos al pendiente en la gráfica de una hora de algunas divergencias y algunas señales para una reversa del movimiento para una entrega a corto plazo. Obviamente en las divisas donde tenemos el movimiento más extendido, como por ejemplo el euro, aquí se ve un movimiento casi de cuatro sesiones ya, con una buena aceleración. En el contrato de futuros vemos que el volumen no ha sido muy grande conforme se ha dado el movimiento, por lo que muy probablemente se trate de un movimiento correctivo. Solamente se está cercando también aquí al cierre de la vela, donde hubo la pasada venta que dio origen a este movimiento bajista. Aquí estaremos atentos para el fin del movimiento que nos espera una entrada para un trade a corto plazo. Esta semana recuerden que los bancos están cerrados en varios países como Estados Unidos por el festejo de acciones gracias el día jueves, por lo que hay que tomar su consideración con el trade que estemos realizando, puesto que la volatilidad baja mucho durante estos días, así que trataremos de concentrarnos en trades intradía y a corto plazo en los primeros días de esta semana.